y de otro paquete de la cacería de back issues en esta ocasión volviendo a hablar un poco de los trade paperbacks de starman de los 90 este es infernal devices este vendría siendo el quinto volumen de starman esta es una edición de librería todas las marcaciones que tenía la librería aquí está la muestra Harry, Steve, Joel, Dostiavel, Mark Buckingham son los artistas contienen los capítulos del 29, el 35 y el 37 al 38 de la serie starman de james robinson y estas son historias en donde también hay cambios de batman solomon grondy y otros personajes del universo y si su galería de portadas los demás números y un par de artistas rotativos además de tony harris y este tipo de marcaciones por lo menos la librería en donde se tenía en stock para la lectura Brown Country Library, eso es en Wisconsin siento que le añaden un poquito más de historia al libro en sí, por lo menos esta copia pero estas versiones de trade paperbacks son más difíciles de conseguir que los omnibus en algunas ocasiones y hemos estado aún más por lo que he leído de esta saga pienso seguir en búsqueda de los que me faltan para terminar los 10 volúmenes a pesar de eso todavía se mantiene y así como Jack Knight era un coleccionista de antigüedades de cierta manera con esta historia se me ha pegado un poco el ánimo de coleccionar estas versiones y para mí por lo menos algunos de los detalles y las marcaciones internas en el aspecto de los stickers y otras cosas que denotan su uso, fueron tal vez muchas otras personas, una librería o algo siento que para mí aumenta su valor de colección, esto no es un volumen que piense de pronto revender en algún momento creo que este es uno de los pocos cómics que puedo decir que se quedará pues con seguridad en mi biblioteca personal y